Estamos buscando un aprovechamiento de proteínas para nuestra edad. Las personas que pasamos ya de los 50 años, 60, 61 también, 65, que requerimos tener la mejor fuente de proteínas en la noche para poder recuperar ese músculo en el que estamos trabajando, que nuestra masa muscular se mantenga a través de los años y que cuando hagamos ejercicio nos podamos recuperar rápidamente. Y aquí hice una lista de las mejores proteínas que puedes consumir en la noche, a mi criterio, con lo que yo he visto. Yo soy Armando Sánchez Díaz, soy nutricionista y soy entrenador también. Ahí te van algunas de las proteínas que yo consumo personalmente y que te recomiendo que consumas por la noche por las siguientes características. Son de fácil digestión, no contienen muchas grasas y recuerda que en la noche necesitamos alimentos que podamos digerir fácilmente. Entonces, lo principal de estas proteínas es eso, que no contengan muchas grasas y que sean altas en valor nutritivo. Los primeros en lugar es el pescado. Ahora, yo sé que hay muchas personas que no les gusta comer pescado en la noche, pero hay algunas opciones de peces que funcionan. Por ejemplo, el salmón puede ser rico en la noche, el salmón fresco o las sardinas incluso. Nada más que las sardinas podrían tener algo de sal por la manera en que están empacadas, algunas en lata. El atún de lata no te lo recomiendo, tiene mucha sal para la noche. Entonces, regresamos, es el salmón o el atún en paquete, el que venden en el refrigerador, el que está sellado. Eso es bueno. El pescado fresco también, pero yo sé que a muchas personas como que no se les antoja en la noche, pero es una opción. Podrías preparar un pescado en el día y lo que te se va a comer en la noche y ahí fácilmente vas a tener en un filete de pescado o lo que te estoy mencionando, unos 25 gramos de proteína, que es bastante bueno en la noche. Hombres y mujeres para ambos casos. Otra opción también de proteína en la noche son los huevos. Ahora, los huevos, si comes dos huevos completos con todo y yema, pues vas a traer ahí algo más de grasas por el colesterol que tiene la yema. No es malo, pero estamos hablando de que queremos proteínas de fácil digestión. Si te comes dos huevos y quitas una yema, pues te vas a quedar con una yema y eso va a estar bastante bien. Ahí son 14 gramos de proteínas, solo en los dos huevos. Si quitas la yema, pues vas a andar como en unos 10, 12 gramos de proteína. Entonces, dos huevos y una yema, pues cierras bien la cena. Pero sí considera la yema en los huevos porque la yema es como la llave maestra de las proteínas del huevo. Es importante la yema para que tus proteínas del huevo sean de mayor calidad. Cuando quitas la yema del huevo, robas parte de lo que es importante de la formación de proteínas por los aminoácidos que contiene el huevo. No me voy a meter ahí. Bien, otra proteína buena para la noche es la pechuga de pollo, precisamente porque estamos hablando de que no contiene muchas grasas. Media pechuga anda trayendo alrededor de 22 a 30 gramos de proteína, dependiendo del tamaño de la pechuga. Bastante bueno. Las otras partes del pollo, como la pierna y las alitas, etc. Podría ser buena opción, pero recuerda que esas partes tienen más grasa, entonces reduciría la cantidad de pollo que comiera. Si me podría comer una pierna, por ejemplo, por las grasas, nada más una y agregarle a esa pierna grano de edamame. Edamame es el producto de soya natural en los frijolillos, pues que es la soya, es el edamame. Puedes poner la pierna y más o menos un cuarto de taza de grano de edamame, que es proteína vegetal, y ahí vas a andarle pegando alrededor, arriba de los 20 gramos de proteína en la cena. Muy bueno. Bien, otra opción que también es el pavo, por ejemplo, y si compras un pavo que no sea embutido, que sea 100% pavo, pues es una excelente opción. Nada más lee el paquete para ver cuántos gramos de proteína trae cada rebanada. Una rebanada de pavo de emparedado trae alrededor de 5 gramos, entonces calcula, les tendrían como unas 3 rebanadas y a lo mejor podrías agregar el edamame, que es el frijol de la soya. Otra combinación de proteína muy buena puede ser nuevamente el edamame, estos granos de soya que te estoy diciendo, lo combinas con nueces y almendras y haces una ensalada verde. Si pones 3 cucharadas de almendras, ahí van a ser como 6 gramos de proteína, otras 3 cucharadas de nueces, van a ser otros 6 gramos, llevas 12, y pones un cuarto de taza de gramos de granos de edamame, y ahí vas a andarle pegando otra vez arriba de los 20 gramos de proteína, y todo eso lo pones en una ensalada verde de espinaca, con algo de zanahoria picada, con lechuga verde, y listo. Ya tienes una fuente de proteína que no uso carnes. Otra opción de proteína es el yogur griego, que una taza trae alrededor de 7 gramos de proteína, es bastante, y eso lo puedes combinar nuevamente con nueces y almendras, 2 cucharadas de cada cosa, y entonces le vas a andar dando más o menos cerquita de los 20 gramos de proteína. Si a eso le quieres incrementar la proteína, podrías incorporar el yogur, mezclarlo en el yogur, un producto de proteína de polvo, que yo uso el Body Architects, que es este que está aquí, ese que te enseño en la pantalla, lo venden aquí en el estado de Baja California, en otros estados todavía no llega, pero podrías optar por algunas otras opciones de polvo de proteína y en el texto de este video te voy a poner algunas opciones de polvo de proteína que recomiendo que considero que son buenas. Bueno, si tú tomas una cucharada sopera de polvo de proteína con copetito y lo pones en el yogur y lo mezclas con las nueces y con las almendras que te mencioné, vas a andar fácilmente pegándole a los 25 gramos de proteína en la cena. Muy bueno. Otra opción también es el mismo yogur, media taza de yogur aproximadamente, la combinas con unas 3 o 4 cucharadas de cereal de amaranto natural y eso viene siendo la combinación, viene siendo cerca de los 20 gramos de proteína. Si a eso le agregas 2 o 3 cucharadas, perdón, 4 o 5 cucharadas de nueces y almendras, vas a andar arriba de los 20 gramos de proteína, vas a andar como alrededor de 25. Entonces, eso ya está bien, pero si quieres pegarle arriba de eso, le puedes agregar una cucharada de polvo de proteína si deseas y entonces vas a andar arriba de los 30 gramos de proteína. ¿Te fijas? Todas estas opciones que te mencioné andan arriba de los 20 gramos de proteína, andan entre 20 y 30 gramos de proteína que es bastante bueno en una cena en cualquier caso una mujer activa que haga pesas que quiera recuperar su masa muscular un hombre también arriba de 50 años que desea que la cena está bien y que no la quiere regar comiéndote nada más un cerealito ahí del gallito ahí te vas a equivocar entonces pégale al rango de proteínas que te estoy mencionando te lo garantizo que te va a funcionar con el tiempo bien, ahora esas proteínas las apoyamos con carbohidratos y ahora los carbohidratos que te voy a mencionar aquí son carbohidratos de lenta digestión los carbohidratos de lenta digestión son los que tu organismo puede procesar tranquilamente durante la noche y no le van a dar un golpe de azúcar como en la mañana porque en la mañana por ejemplo se antojan las frutas y está bien porque es azúcar natural nos da esa reserva de energía que vamos a poder usar mientras estemos activos pero en la noche nos vamos a dormir así es que en la noche algunas opciones de carbohidratos que te recomiendo por ejemplo un excelente es el camote puedes cocinar medio camote que sea como del tamaño de una papa chica se digiere lento tiene un montón de minerales y vitaminas que te van a servir y te van a ayudar a apoyar las proteínas que te vas a comer las lentejas también pueden ser buenas en la noche siempre y cuando no sean en gran cantidad algunas personas les cuesta trabajo digerirlas otras no yo si puedo comer lentejas en la noche una taza de lentejas con alguna de las opciones que te menciono aquí por ejemplo con pollo o con la carne a todo dar y las verduras pues fácil entran en la noche las verduras como la calabaza el chayote esas verduras que son más pesaditas que tienen bastante nutriente pues entonces en la noche las puedes consumir ningún problema pueden entrar en las ensaladas etcétera podrías comer fruta en la noche si podrías comer pero yo te recomendaría que la bajaras en cantidad porque recuerda que la fruta es energía que se traduce rápido en el cuerpo y en la noche ya te vas a dormir realmente o aprovecharías mejor la fruta en la mañana bueno espero que esta información que te estoy dando te funcione recuerda selecciona las proteínas tómate el tiempo selecciona las proteínas que vas a comer en la noche no comas cualquier cosa porque en la noche tu cuerpo se refabrica sobre todo si eres la persona que esta haciendo ejercicio y que esta pidiendo que desarrolles o recuperes esa masa muscular necesita refabricarte en la noche si cenas cualquier cosa pues vas a perder la oportunidad de cuando estas dormido que es cuando tu cuerpo no esta haciendo nada mas que refabricarse vas a perder la oportunidad de recuperar ese musculo entonces escoge bien tus proteínas para que te funcione esta bueno te voy a dejar aqui en este video la lista de las proteínas recuerda los videos traen un texto tu abres el texto el texto esta en blanco y negro esta arriba del video o abajo tu abres el texto y te va a aparecer las fuentes de proteína y carbohidratos que te mencione para que te acuerdes de ellas y las tengas en cuenta otra cosa recuerda que si deseas una consulta conmigo no importa en cualquier parte del mundo que vivas me puedes contactar mandame un mensaje y pregúntame como consulto a través de estos medios de internet y te voy a atender que tengas un excelente día recuerda de compartirme video si alguna persona le puede interesar si se sirvió a ti le va a servir a otro ánimo y nos vemos por aquí pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!